Muchísimas gracias por continuar con nosotros en el mes de la leyenda negra. En esta ocasión me encuentro en la Catedral Metropolitana de León, precisamente hablando con el rector de la Catedral, el Padre Antonio Borja Vargas. Padre, muy buenos días. Muy buenos días, Tere. Y bueno, con el gusto de poder platicar con usted de un tema que es muy popular. Vamos a hablar hoy de la Santa Muerte. Entonces yo quisiera primeramente preguntarle, ¿cómo ve la Iglesia esta comprensión que tiene la gente de la Santa Muerte? Porque para empezar eleva la muerte a un santo, ¿no? Y luego cree que puede hacer todo, pero incluyendo actos de venganza. ¿Qué pasa con esta situación? Entonces, ¿dónde queda Dios? Mira, por la doctrina cristiana sabemos que Cristo con su resurrección, bueno, con su misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, con su resurrección, vence dos enemigos, la muerte y el pecado. Es decir, son los principales enemigos que vence Cristo, no pueden ser santos. La idiosincrasia de la gente le está dando este título a esta imagen de la muerte y le está dando este grado de santidad, según ellos, porque les da cierta protección. Ahora bien, debemos de identificar que este culto a la muerte se da sobre todo en ciertos sectores poblacionales. Por lo que ha llegado al tema de confesión y por lo que se ha percibido en cierta bibliografía, generalmente es gente que está metida en temas de muerte, por ejemplo, drogadicción, por ejemplo, sicarios, por ejemplo, vandalismos. O sea, ese tipo de sector poblacional hace como este culto de consagración, de protección, porque están viviendo en el día a día al límite. Y por eso es que ellos creen que tatuándose esa imagen o que poniéndola dentro de su clóset o debajo de su cama, o sea, con ciertos gestos, gozará de una protección de manera tal que va a poder llevar a cabo su cumplimiento de trabajo. O sea, ir a matar a fulanito y que él pueda salir libre y sin ningún perjuicio. Esto es significativo porque, pues en realidad, lo que se está viviendo es una cultura de muerte. O sea, el punto crucial no es consagrarse a este objeto, sino más bien romper con todo tipo de muerte. Entonces, ¿qué podríamos entender ahí? Por ejemplo, la gente que pide, o sea, que está tratando tal vez de enmendar psicológicamente una situación de no sentirse tal vez culpable, de estar pidiendo venganzas, de estar pidiendo muerte, o de estar pensando que un ente le va a dar incluso beneficios económicos, a diferencia de Dios, tal vez. Se está distorsionando mucho el tema porque, mira, gracias a Dios aquí en la catedral están aumentando mucho el tema de las confesiones. Pues son muchos los temas que se abordan dentro de la confesión, pero uno de ellos ha sido actualmente el culto a la muerte. Vienen con tatuajes, vienen con consagraciones, incluso ha pasado en el tema de la prostitución, que hay un culto, una consagración, sea a la muerte, sea al demonio. O sea, date cuenta de eso. Como desde la jerarquía de valores, desde la parte espiritual, buscan que la gente pierda toda esencia de vida y vaya dentro de la vida en un camino de muerte. Parece confuso, pero en realidad las personas que se consagran a la muerte, en realidad tienen la muerte como un elemento principal en su vida. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos entonces a escuchar un poco más acerca de este tema? El culto a la Santa Muerte tuvo su auge durante la década de 1950, aunque muchos historiadores consideran que este culto existe desde antes de la llegada de los españoles a América Latina. Por muchos años, se consideró que los adoradores de este culto eran personas que llevaban una vida peligrosa, como eran los policías, los soldados, prostitutas, ladrones, narcotraficantes y un gran etc. Pero al paso de los años, el tipo de adoradores se ha diversificado, yendo desde estudiantes, incluso hasta políticos. Y vemos con mucha tristeza incluso que hay familias que les enseñan esta falsa adoración a niños pequeños. Una de las cosas muy curiosas de la Santa Muerte es que en este culto no se piden milagros, se piden favores. Y los misioneros de la Santa Muerte que fungen como sacerdotes en este culto advierten a los seguidores que si no se le adora, si no se le paga el favor a la Santa Muerte, puede no realizarte el favor o incluso castigarte. ¿Cómo se le venera a la Santa Muerte? ¿Cómo le pagas esos favores? Bueno, pues obviamente es asistiendo a las celebraciones que realizan y muchos les llevan regalos. ¿Qué tipo de regalos les llevan? Les llevan flores, les llevan manzanas, cigarros, licor y en algunos casos incluso droga. Hay que recordar que en el culto de la Santa Muerte no existe un dogma establecido, lo que significa que cada región la venera de la manera en que lo entendieron o la manera en que lo inventaron. No lo adoran de la misma forma en México que en Ecuador o en El Salvador. Ese es un punto muy importante que tenemos muy en claro. Incluso los adoradores de la Santa Muerte han llegado a modificar los ritos católicos, como la Santa Misa o el Santo Rosario. Hay que recordar que nosotros celebramos la Santa Eucaristía en honor a un Cristo resucitado y el Santo Rosario es enteramente dedicado a la Virgen María. Y que incluso en cada frase, en cada oración que nosotros damos en el Santo Rosario, siempre está Cristo en el centro de toda nuestra oración. En cambio, los adoradores han decidido modificar completamente estos ritos para poder venerar a la Santa Muerte, lo cual crea confusión, porque hay mucha gente que cree que adorar a la Santa Muerte no los separa de su fe católica. La consideran como si fuera una parte que ya está incluida ahí, lo cual es completamente falso. Y hay que recordar que los católicos que lleguen a venerar a la Santa Muerte estarían cometiendo un error muy grave, porque estarían entregándole sus esperanzas y adorando algo que no tiene poder y nunca lo va a tener. A pesar de que los adoradores presenten a la Santa Muerte como creadora y destructora de todo lo que existe en el universo, lo que sabemos que no es posible. Hay que recordar el primer mandamiento, el primer mandamiento que nos dice que debemos amar a Dios sobre todas nuestras cosas. Que no es un mandamiento egoísta, es una señal de amor y adoración plena. Yo los invito a que si quieren seguir aprendiendo más sobre la Santa Muerte, sigan con nosotros, denle like al video, compártanlo con sus amigos. Recuerden que pueden adquirir su semanario Gaudium a través de www.gaudium.codipacleon.org. Continuamos. Libros, material catequéticos, litúrgico y muchos más. Y ya estamos platicando con el Padre Miguel Ángel Ábalos. Padre, muy buenos días y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que es muy recurrido por mucha gente, que es la Santa Muerte. Y hay gente que piensa que le puede pedir todo y además simplemente el hecho de elevar a la muerte, darle santidad. Entonces yo quisiera que usted me explicara si entendemos esto de esta manera, ¿dónde queda Dios? Bueno, en esta situación, en este tiempo en el que vivimos, esta devoción a la muerte se ha ido incrementando y hoy precisamente muchas personas creyentes han desbancado a Dios, han quitado a Dios su lugar precisamente para colocarse ante la muerte como aquella que va dando la salud, va dando el dinero, va dando la solución a los problemas que ellos se encuentran en su vida. Y entonces se ha creado como esta incompatibilidad en la fe de un creyente. Algunos dicen creer en Dios, pero al mismo tiempo dicen adorar a la muerte y entonces hay una incongruencia total. En realidad es Dios quien lo da todo. Entonces ahí vemos una situación porque muchas veces piden salidas fáciles, o la solución a problemas, por ejemplo, de dinero o cuestiones materiales principalmente. Sí, sí, sí. Bueno, normalmente la gente ante la desesperación. Creo que tenemos creyentes que se meten en ese ambiente de la oración, pero muchos otros que realmente ante una situación imprevista o algo que les provoca desesperación, pues tienden a recurrir a una salida fácil. Y como escuchan entre los comentarios, en las calles, con las personas con las que comparten, mira que yo alcancé este beneficio adorando a la muerte, bueno, pues entonces la gente con mayor facilidad tiende hacia allá. Pero pues es una salida fácil ante una situación que después también requerirá una respuesta de parte de la persona. ¿Y puede tal vez también ser esto falta de conocimiento profundo de nuestra fe? Por supuesto. Sí, yo creo que una de las carencias que tenemos o que hemos tenido a lo largo de la historia en la iglesia ha sido precisamente esa. Habemos muchísimos creyentes, pero muy pocos de esos creyentes están realmente formados en la fe. Una persona que tiene un conocimiento digamos lo básico, pero aún en lo básico profundo de su fe, es una persona que alcanza a descubrir que no puede, como dice el texto del Evangelio, adorar a Dios y al dinero. No puedes, en este caso, podríamos decirlo así, tener una adoración hacia Dios y al mismo tiempo una veneración o una adoración, como lo llaman muchos, a la misma muerte. Continuamos hablando de todo este tema que sabemos que es de su gran interés. Y bueno, pues yo quisiera preguntarle ahora, Padre Miguel Ángel, por lo regular nosotros utilizamos como sinónimos adorar y venerar. ¿Es esto correcto? En realidad no, al ser dos términos diferentes ya nos dicen algo, ¿no? La adoración es el culto que propiamente se le rinde a Dios, mientras que la veneración es un culto que se le rinde a los santos y entre los santos un culto particular también a la Santísima Virgen María. Pero si hay una distinción entre el culto que se le rinde a Dios, que es la adoración, y el culto o la veneración que es propiamente para los santos. Entonces, ahí aclarando, nosotros adoramos a Dios. Sí, adoramos a Dios y particularmente lo hacemos porque lo reconocemos a Él como nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Salvador. Reconocemos en Él al Omnipotente, al Todopoderoso. O sea, prácticamente es inigualable. Por eso es Dios. Y entonces, el culto para Él propiamente dicho es la adoración. A nadie más podemos adorar sino solamente a Dios. Y eso me lleva a la siguiente pregunta porque seguramente estaríamos ya con una cierta preocupación o duda en qué momento cometemos una falta. Entonces, quisiera por favor explicarnos qué es una herejía. La herejía propiamente dicha es el rechazo que tiene una persona que es bautizada ante una verdad de fe que ha promulgado la Iglesia. La Iglesia tiene algunas verdades de fe, algunos dogmas y toda persona que rechaza de una manera pertinaz u obsesiva, de manera obsesiva alguna de esas verdades pues prácticamente está recurriendo o cayendo en una herejía. Están yendo en contra de lo que es la verdad. Por ejemplo, quisiera yo pensar en que de pronto a alguien se le ocurriera pensar que Jesucristo no murió. Por ejemplo, aunque en la historia de la Iglesia, en los primeros años del cristianismo pues tenemos ya ciertas herejías muy marcadas. El adopcionismo, por ejemplo, de los que decían que Jesucristo realmente no era hijo de Dios sino un hijo adoptivo de Dios. En esos primeros años o siglos se dudaba de la Santísima Trinidad si Jesucristo verdaderamente era hijo de Dios. En realidad, o sea, diferentes herejías se fueron cometiendo en los inicios de la Iglesia y ante esas herejías la Iglesia pues fue formulando las verdades de fe que todo cristiano debe aceptar, debe creer. Entonces, estas otras prácticas que se dan, por ejemplo, la brujería, todo este tipo de asuntos, ¿se pueden considerar herejías? Allí más bien hablaríamos de prácticas que son incoherentes o incompatibles con la fe cristiana. Si el término herejía es más profundo, aquí más bien hablamos de cómo un creyente en algunos momentos pues realiza ciertas prácticas que no son compatibles con su fe y es allí donde entra la brujería, la magia, la adivinación, el mismo culto a la muerte y otras cosas más. Muy bien, pues vamos a escuchar ahora al padre Juan Rodríguez que nos habla con más profundidad de lo que es la Santa Muerte. Vamos con él. ¿Qué tal amigos del Semanario Gaudium? Gracias por seguir acompañándonos y esta vez me encuentro bien acompañado con el padre Juan Rodríguez. Padre, gracias por recibirnos. Sí, bueno, aquí estamos a los órdenes. Me da mucho gusto colaborar también con el Gaudium Semanario Arquidiocesano. Muy bien, el motivo de nuestra visita padre es para hablar de un tema que muchos católicos a veces le damos una importancia exagerada que no deberíamos darle. Estamos hablando de la Santa Muerte. Padre, ¿qué es la Santa Muerte? Bueno, desgraciadamente es un culto satánico, ¿verdad? porque mira, la muerte, la Santa Muerte ni es santa, ni es un ser, ni es una persona. Nosotros sabemos, o sea, porque así nos dice la ciencia y la fe y la teología, morir es un proceso y cuando ese proceso termina, se pasa a otro estado de vida, ¿sí? Pasamos de un estado de vida a otro. Ese paso de un momento de un estado de vida a otro es lo que llamamos morir o muerte. ¿no? Muerte. Pero no es nada, no es un ser, no es una persona. Este culto satánico se llama la Santa Muerte porque digo ni es santa, ni es una persona, ni es un ser, es nada más un acontecimiento, ¿no? El término del proceso de morir, pasar de este tiempo, del espacio, de esta vida terrenal, mundana, a pasar a la otra vida. Pero padre, ¿por qué? ¿por qué no debemos venerarla a la Santa Muerte? Bueno, primero por eso porque te digo porque no es ni una persona, ni un ser, ni es santa. Segundo, mira, porque, pues, más bien, la muerte es consecuencia del pecado. El hombre fue creado con ese don, ese, pues, sobrenatural de no morir, y luego a raíz del pecado original se perdió ese don, Jesucristo no lo recuperó, no lo reconstituyó, pero íbamos a pasar así como la Virgen María en una dormición, ¿sí? Entonces, ya consecuencia del pecado por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, es consecuencia del pecado, por eso no la debemos adorar, adorar, la consecuencia del pecado de envidia del diablo es adorar al mismo diablo, ¿no? Además, mira, como te digo, es un culto satánico que desgraciadamente mucha gente por ignorancia lo hace, ¿no? Ahora, los que ya lo hacen con todo conocimiento, con toda advertencia, cuando se les ha informado bien, pues, entonces ya están así claramente apartándose de la fe católica, ¿no? Además, mira, nosotros de niños estamos acostumbrados a representar así la muerte pues como con un esqueleto, una calavera, pero es una forma alegórica de representar ese acontecimiento con una guadaña y todo, pero alguien que se lleva la vida de las personas, pero pues bueno, ya sabemos que la vida no se acaba, nada más se transforma, se disuelve nuestra morada terrenal, pero se nos prepara una mansión eterna en el cielo cuando nuestra vida fue de la voluntad de Dios y cuando no es de la voluntad de Dios también se nos prepara una morada eterna pero en el infierno, ¿verdad? entonces por eso esa representación no es nada, ahora la adornan, le ponen diferentes vestimentas y todo, es la imaginación de las sectas que dedican ese culto, pero pues está mal porque es un esqueleto que representa, ahora la iglesia nunca la ha autorizado ese culto de la muerte, pues digo que quienes lo hacen pues por ignorancia tienen atenuante pero quien lo hace ya con todo conocimiento pues está apretando la fe católica, ¿no? Otra cosa son las tradiciones por ejemplo nosotros el día de los muertos es otra cosa, ¿no? es invitarnos se confunde pero ese día para invitarnos a orar por los muertos pero no hay que confundir el culto de la santa muerte con la tradición de orar por los difuntos de hacer altar o esos elementos que vienen en ese día de los difuntos. Padre, ¿nosotros los católicos estamos cayendo en una herejía cuando hacemos una veneración así? No solo una herejía, mira, estamos nosotros pues así pues como dándole pues prácticamente la espalda a la fe en el verdadero Dios y adorando al maligno pues eso es más que una herejía, ¿no? O sea, realmente es hacernos esclavos del maligno, ¿verdad? Sí, a través de eso. Entonces, digo que la iglesia nunca lo ha aprobado. Desgraciadamente, mucha gente lo hacen porque dicen que les hace favores, pero no es la muerte la que les hace favores. Es el maligno el que les concede alguna de las cosas que piden. Pues o poder, verdad, o dinero, fama, o alguna conquista de alguna persona de la que se enamoraron o que se enferme alguno de sus enemigos o de las personas con las que no la llevan. Sí, se los concede el maligno, pero luego les cobra a muy gran precio porque a muchas personas les pasan muchas desgracias, ¿verdad? Si reciben dinero después pierden la paz o a lo mejor su relación amorosa se complica, ¿verdad? Se enferman, les pasan desgracias, les pasan accidentes y sobre todo muchos al final pues oyen ruidos, ven fantasmas y algunos quedan poseídos, ¿no? Me tocó a mí hacerle oración a un joven que su mismo padre se lo consagró a la santa muerte para que le diera más poder. Después él tuvo pues unas opresiones y posesiones feas que afectó mucho a su familia, golpeaba a su esposa, cosas así, pero no estaba consciente de que era él. Daños feos que hace el maligno, ¿no? Por eso tener cuidado, le siguen porque dicen que les hace favores, pero realmente ese es el anzuelo, no es la trampa. Hacerles un bien pero después cocinarles muchos males físicos en la vida presente y desgraciadamente después el mal pues eterno, ¿no? De la perder la salvación. Ahora nosotros sabemos también, ¿verdad? Que pues esto de que hace favores, la gente por eso queda así engañada cuando les hacen altares, que les llevan flores, luces, música, le hacen sus fiestas, ¿no? Porque hay sacerdotes falsos que tienen iglesias católicas falsas y que convocan a la gente, comunidades y luego que les rinden ese culto, engañan a la gente y luego a veces hasta lo traen en el pecho, las medallas, donde quiera, están vendiendo hasta de oro y cosas, matales preciosos, lo traen en el pecho, pues ya después cuando se dan cuenta que eso está mal y les dicen si dejas de hacer este culto te van a pasar desgracias y efectivamente a veces si les pasan pero no es que la muerte les causa esas desgracias, es el maligno que sí se le está así haciendo daño como desquitándose de que quieran apartarse pero no hay que tener miedo de liberarnos de esa opresión del maligno, de esa esclavitud, invocar a Jesucristo, la Virgen, el Rosario, los santos nos ayudan en ese combate, San Miguel son los que lo alejan aunque hayamos estado dando culto a la Santa Muerte, el chiste es hacer renuncia a ese culto, renuncia a Satanás, a sus obras, a ese culto satánico que se ha extendido desgraciadamente estos últimos años aquí en México, en Argentina, en nuestros nuevos países, hacer renuncia, confesarse y ahora volver a la verdadera adoración que es el único y verdadero Dios que merece adoración. Ok, Padre, entonces digamos que para convertir esta secta de alguna manera lo ideal es acercarse a Dios. Sí, claro, hacer renuncia y volver a la verdadera fe como te repito, mucha gente es que ignora lo que es la verdadera fe, ignora más bien el poder tan grande que tiene invocar al Señor, a la Virgen, a los santos, el poder que tiene la oración, el poder que tiene el ayuno, la penitencia para ayudarnos en los favores que necesitamos. Por eso la iglesia, este culto a la muerte, pues verdad, nosotros dijimos que es el enemigo de Dios de los hombres pero mira, a veces una obra la confundimos con el autor, decir, vamos a combatir el crimen pero que en realidad combatir a los criminales, es decir, combatir a la santa muerte pues más bien rechazar al que es el autor, el diablo, ¿no? eso es lo que hay que hacer rechazarlo porque ahorita está pues totalmente desatado haciendo mucho daño, entonces ahora es el tiempo en que más debemos de estar totalmente en la verdadera fe, bien entregados a la voluntad de Dios, a la oración, a lo que son realmente nuestras verdaderas bases católicas cristianas. Así es. Padre, muchas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga, tengan cuidado con ese culto y con otras supersticiones. Muy bien. Gracias amigos por seguirnos y continuamos. Bienvenidos a Radio Cristo Rey, permítanle mostrarles nuestras instalaciones. Primeramente, nuestra cabina. En esta cabina nosotros podemos realizar trabajos de video y de audio especializados, desde lo que son cápsulas, desde lo que son programas, producciones especiales, todo lo que usted necesite para lo que es un trabajo video y también de audio. Y ahora les voy a mostrar nuestra cabina. Adelante. En nuestra cabina podemos hacer programas para radio y también para televisión, dependiendo de las necesidades que cada quien tenga, dependiendo también de los proyectos. Y tenemos dos sets especiales para todo el trabajo de video o de televisión. Vamos. Uno que es para programas más de charla, de revista, un poco más clásicos, de conversación. Y otro espacio que nos puede permitir programas un poco más relajados, que por supuesto también la pantalla verde nos permite tener diferentes escenarios de acuerdo a nuestra necesidad. Este mismo estudio se divide en dos partes. Una, que aparenta estar en un exterior y otra, que puede ser un interior. Lo único que ustedes nos tienen que decir es qué necesitan para nosotros poder desarrollar el proyecto que a ustedes les guste. Así que estamos para servirles aquí en Cristo. Padre, seguramente usted ha escuchado lo de las limpias. ¿Usted qué opina de esto? ¿Es un fraude? ¿Es jugar con la fe o la necesidad de las personas? ¿Cómo lo considera? Bueno, en realidad es un fraude porque esto cae en el tema de la superstición y prácticamente es infundirle una falsa esperanza a las personas. Es cierto que hay personas que acuden ante una situación particular con este tipo de personas que te quitan los males, que van infundiendo en las mismas personas esa idea errónea de que los demás van realizándote ciertos males y por eso no te va del todo bien en la vida. Y ante ello resulta entonces que las personas se sienten atraídas, se sienten atraídas, van, dan su dinero y posteriormente algunas regresan como si se les hubiera sanado, otras muchas realmente regresan sabiendo que se les ha cometido un enorme fraude. Es jugar con ellas. Entonces, ¿qué hacemos ante esta situación, padre? Es mejor que la persona sea consciente de su realidad. ¿Cuál es el problema que tiene? Si es un problema de salud, si es un problema financiero, si es un problema inclusive en el ámbito psicológico y de esa manera pues sepa hacia qué instancia debe recurrir, inclusive si es un problema espiritual. Bueno, si tengo una enfermedad voy con el médico, si tengo una cuestión económica o financiera pues analizo mi situación y busco la manera pues de tener una mejor economía, de tener mayor estabilidad. Si tengo un problema espiritual o psicológico pues recurro al sacerdote o recurro bien al psicólogo para que me acompañen en esto que necesito antes que terminar siendo víctima de algún fraude y perdiendo pues más de lo poco que teníamos en ese momento. Claro, ahora hay cambios muy profundos sobre todo en la juventud, las redes sociales, los medios de comunicación, las influencias de otras culturas y ya no les llama tanto la atención tal vez acudir a la misa, hay quienes opinan al respecto que tal vez debería cambiarse de formato, ¿es esto posible padre? El rito de la Eucaristía ya está dicho, no tenemos esa facultad o esa libertad de estar cambiando a diestra y siniestra pues ese trabajo y esa riqueza que ya existe desde muchísimos años atrás. Entonces, claro que cada sacerdote tiene su personalidad, su estilo y eso influye, eso influye pero el mismo sacerdote aún con su estilo, su personalidad debe ser muy respetuoso de la liturgia. Tristemente, cuando no comprendemos el misterio y la riqueza de la Eucaristía vamos más bien nosotros buscando shows, obras de teatro, sacerdotes que posiblemente antes que invitarnos al recogimiento y a la celebración de la Eucaristía pues más bien nos motivan a vivir como un momento de dispersión, de distracción y que no tiene el sentido original al que invita a la participación en la Eucaristía. No más amigos del Seminario Gaudium en este programa especial de noviembre y hoy me encuentro en el Instituto Hazá Teresiano de León Guanajuato con la hermana Nilza que nos hizo el favor de recibirnos ahorita. Primero que me gustaría que nos platicara quién fue Santa Teresa de Jesús Hola, pues agradezco mucho la invitación y qué mejor que en este lugar tan bonito como es el Instituto Hazá el que me hagas esta pregunta. Teresa de Jesús fue una mujer de oración fue una religiosa carmelita ella nació en 1515 es española nació en hábil España y realmente su aportación a este mundo fue su experiencia de oración no en vano es doctora de la iglesia y qué quiere decir esto que todos sus escritos todo lo que ella dejó siguen siendo vigentes hasta hoy 2021 es una propuesta muy muy buena para la iglesia para incluso fuera de la iglesia o sea una persona que quiera acercarse a Dios ella es una gran intercesora porque tiene su experiencia compartida a través de sus libros y es muy interesante porque yo creo que decimos de repente nosotros que hay santos no por decir no por decir menos a otros pero hay unos más populares que otros y siempre santa Teresa de Jesús siempre está en boca de todos como que no conocemos su historia pero la hemos escuchado en algún momento en algún lugar alguien nos mencionó santa Teresa así es cuál es la historia de la congregación cómo empiezan mira mira la historia la historia de nuestra congregación es muy bonita y es muy significativa porque Enrique de Oso que fue quien nos fundó a la congregación conoce a Teresa a través de sus familiares a través de su tía él encuentra un libro ahí de Santa Teresa y entonces él imagina que a través de lo que ella aporta él puede regenerar el mundo en ese tiempo en la España de 1800 infracción él nace en 1840 un 16 de octubre y entonces imagínense que Teresa es de 1500 y Enrique es de 1800 y él encuentra en Teresa la respuesta para la regeneración de España entonces él sueña con un grupo de mujeres todavía no religiosas sino mujeres que puedan ser maestras dedicadas a la enseñanza y dedicadas a formar el corazón del niño del joven en todos los aspectos pero principalmente formar a ese Jesús impregnado en el corazón de la niñez y de la juventud es algo muy interesante ahora me gustaría darle un brinco a la conversación claro porque ahora pues con estos tiempos que se viven las nuevas ideologías que aparecen las protestas en las calles el temor a la inseguridad y bueno pues nosotros como creyentes siempre el tener presente es que el demonio existe y que está mucha gente y jóvenes principalmente dicen es que la oración no sirve de nada quien se tiene que actuar la oración no tiene poder ¿cuánto poder para usted tiene realmente la oración? mira la palabra poder se puede interpretar de muchas maneras yo soy de la experiencia de que la oración ha hecho en mí lo que hoy soy ciertamente te puedo decir que en este tiempo de confinamiento en esta pandemia pues mucha gente se ha acercado para tener algo más que los sostenga y ese algo más o ese plus es la oración entonces para mí Nilza yo soy exalumna teresiana del colegio de Mérida y desde muy pequeña conocí a Jesús amigo a través de la oración porque la oración es eso es un trato de amistad como Teresa lo dice con quien sé me ama entonces la experiencia de sentirse amada de sentirse amado es un gran paso para poder experimentar la presencia de Dios que vive dentro de nosotros muchísimas gracias le agradezco el tiempo que nos regaló y nosotros nos despedimos con esta hermosa escultura de Santa Teresa de fondo y les recuerdo que pueden seguir todos nuestros contenidos a través de las redes sociales en Instagram YouTube Facebook Twitter casi estamos en todas en todos estamos y búsquenos en nuestra página oficial gaudium.codipacleon.org muchas gracias y continuamos muchas gracias y es así como llegamos al final de este especial del mes de la leyenda negra en este capítulo y bueno padre algo más que tú quieras agregar que quieras compartir con el público fundamental el tema de la confesión mucho del culto de la así llamada Santa Muerte se basa en el miedo en el temor y muchas personas viven esclavizadas a no querer dejar ese culto por temor que les pase algo a ellas o a sus seres queridos cuando vencen ese temor y cuando con convicción en un deseo de conversión y arrepentimiento se acercan a la confesión encuentran una liberación espiritual y corporal que no tienen idea ojalá no sólo para el tema de la Santa Muerte sino por todos los enredos que traemos en nuestro interior podamos nosotros acercarnos a la confesión en la Santa Iglesia Catedral confesamos diario de 10.30 de la mañana a 12.30 y de 5.30 a 7.30 aprovechen de verdad que el acercarse a Dios les dará vida les dará felicidad les dará libertad le agradecemos mucho padre Antonio Borja Vargas el haber estado con nosotros también al vicario Miguel Ángel Ávalos el que nos hayan dado respuesta a todos estos cuestionamientos que más que nada son de la sociedad y le agradecemos a usted que nos haya seguido quédese con nosotros aquí en Gaudium y Radio Cristo Rey en el mes de la leyenda negra y le agradecemos Gaudium 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 Gaudium